Formar buenos cristianos y honrados ciudadanos fue la labor que inició Don Bosco al fundar la Congregación Salesiana, dedicada a la educación de los jóvenes. En el Colegio Salesiano San Pedro damos continuidad al proyecto de nuestro fundador, educando a los jóvenes en el sevillano barrio de Triana desde el año 1935. Desde entonces, nuestro centro ha ido creciendo hasta convertirse en referencia hoy día. Actualmente contamos con todas las etapas educativas, desde educación infantil hasta ciclos formativos de grado superior, y todas están concertadas. Además, contamos con servicios complementarios para facilitar la labor de las familias, como son el aula matinal, el comedor y las actividades extraescolares. Nos caracterizamos por ofrecer una atención personalizada a nuestros alumnos, tanto en lo formativo como en el desarrollo personal, mostrando siempre cercanía a alumnos y familias. Nuestro centro apuesta por las nuevas metodologías de aprendizaje, como el aprendizaje cooperativo, que es ya una realidad en nuestro colegio, y se aplica en todas las etapas como forma de trabajo. También utilizamos aprendizajes por proyectos y metodología CLIL, apostando siempre por la innovación. Este es nuestro colegio, pero... ¿qué opinan sobre él nuestros principales protagonistas? Javier, Naelia, Paula, Juan, Jesús, Mariloma, Blanca, Alejandro, Irene, Jimena, Cecilio, Alfonso, Claudia, Carlos, Raúl, Fisioterapeuta Fisioterapeuta Profesora de infústica Medicina Bombero Ingeniero Asesora fiscal Profesora Me gustaría ser desarrollador de aplicaciones multiplataformas, en concreto full stack Médica Lutera Ingeniero Informático Patinador de sobrehielo Ingeniero industrial Fútbolista A multiplicar y a dividir A calcular la productividad La anatomía del cuerpo humano A cuidar el medio ambiente La historia de España A calcular la amortización de los prechamos y la nómina de los trabajadores A resolver ecuaciones A programar aplicaciones móviles A analizar clases sintáticamente Los colores y los números A comprender la lectura Programar una central de seguridad Las letras A resolver integrales y a calcular vectores A coger el lápiz A trabajar en equipo como compañero A estar siempre alegre A que con esfuerzo podemos conseguir todos nuestros objetivos A ser solidarios compartiendo todo lo que más lo necesitan A preocuparme por mis compañeros y compañeras y a crear un buen clima de trabajo A retar a Dios A ser voluntarios y a llevar una vida de entrega a los demás A ser buena cristiana A querer a Don Bosco y a María Auxiliadora A ser buena persona A ser un buen profesional A patinar en las clases extraescolares A valorar el trabajo y la cercanía de los profesores A ser buenos compañeros y amigos Aplausos 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 Aplausos